Buenas cabrillas, bienvenidos un día más al Corral del Invocador. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Pezu y bueno, 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 empieza el Split 2 de 2024 de League of Legends, Hardman 4 S-Master. Estamos en partida de reclutamiento. Mira, ahora mismo se lo están diciendo. Quedan, son las 4 de la mañana aquí en España. Fijaros a la hora que me pongo a grabar vídeo por vosotros, jugadores. Creo que quedan como, empiezan las 12, quedan unas 8 horas creo para que empiece el Split 2. Así que esto reclut, no hay ranking. Así que nada, tengo una cosa muy importante que deciros y quiero que me prestéis atención ahora mismo y que me miréis a los ojos como yo estoy mirando a la cámara como si fueran vuestros ojos. Esto es duro lo que voy a decir, pero quiero que la gente que de verdad me apoye y me apoyan los directos, lo sepa. Gente, se me traba hasta la voz, perdón. Gente, a partir del Split 2, o sea, a partir de hoy, cuando veáis este vídeo, el Pezu ya no hará más directos en Twitch, ¿vale? Me mudo a Kik, definitivamente. Hay muchísima gente como Werlyb, Elmiyor, que se han mudado ya, que están yendo para allá, están llevando a toda la comunidad de League of Legends y yo me uno a la causa. ¿Por qué? Porque Twitch no está pagando nada bien, Twitch va a llegar un momento y no va a ser muy lejano que van a quitar los Prime, ya lo han avisado, y todo el mundo se va a ir a Kik porque Kik no roba dinero y Twitch está robando dinero, ¿vale? Prácticamente. O sea, veo fatal que los suscriptores que pagáis, por ejemplo, una Tier 1 y queráis apoyar a vuestro creador o creadora favorito o favorita, digáis, venga, va, a mí me cobran 5 euros y yo quiero tener una sub de Tier 1 en el canal del Pezu, ¿vale? Pero vosotros suscribís porque queréis apoyar a ese streamer, ¿no? Vale, pues Twitch de esos 5 euros, creo que se queda 3 euros, cosa así, y nos da a los streamers como un euro y medio, dos, como mucho. O sea, es una robada en toda regla, ¿vale? Y Kik ayuda a sus creadores, o sea, si vosotros gastáis 5 euros en una Tier 1, ¿vale? Lo que hace Kik es dar el 95% de esa sub, o sea, los streamers se quedan 4,40 céntimos, o sea, 4 euros con 40 céntimos de cada sub Tier 1. O sea, si de verdad queréis apoyar a vuestro creador de contenido y que no os roben el dinero, iros a Kik y de verdad ese creador os lo va a agradecer 7 veces más que en Twitch, ¿vale? La gente que no tenga para regalar sub de Tier 1 o comprar sub de Tier 1 con ver los directos en Kik ayudáis muchísimo. Así que nada, gente, no voy a hacer más directos en Twitch, me mudo a Kik, quien me quiera ver y quien quiera seguir disfrutando de mi contenido en directo como lo estáis haciendo siempre, bienvenido sea y quien no, pues bueno, no pasa nada, lo comprendo, pero yo tengo que anunciarlo para que lo sepáis, ¿vale? Así que nada, dejo la vacante de Twitch del OTP hispano, bueno, hispano no, porque hispano hay, pero OTP acir español en Twitch ya no habrá y ya estará en Kik, así que nada, gente, espero que todo el mundo venga a apoyarme a partir de mañana, a partir de dentro de unas horas cuando veáis este vídeo. Así que nada, gente, mi canal de Kik es pezu-lol, ¿vale? De todas maneras habrá salido una imagen en la pantalla y lo dejaré en el primer comentario fijado para que todo el mundo me siga. Así que nada, os espero por allí y espero que me apoyéis muchísimo, gente. Y nada, vamos a darle muchísima caña a este brand. Vale, cositas importantes del split 2 de League of Legends respecto a Azir. Van a quitarle tal tempo, como ya lo sabéis, van a nerfear la lluvia de cuchilla para la gente a rango, o sea que a Azir le afecta. Van a nerfear también el pie veloce. Va a nerfear todo lo que se usa en Azir, o sea, ¿qué significa? Que lo más seguro que se juegue a Azir o con press de attack, como lo estoy jugando ya ahora, o volverá con el Conqueror, o volverá a lo mejor con el Cometa, no tengo ni idea. De todas maneras lo iremos viendo cuando vayamos jugando y todo eso. Vale. No tengo soldado aún, vale, pero creo que se puede hacer algo aquí. ¡Buah! Se muere. ¡Ay! Bueno, está bien, está bien, no pasa nada. Tenía todo un cooldown. Me voy a ir porque el Silas puede, puede, puede... Bueno, no, en verdad, no sé qué hacer, eh. Creo que voy a pushear el armor este y me voy. Sí, ya si tengo la vara innecesaria. Me voy a intentar hacer el Azir full burst. Full burst. No sé si me haré diente de naso, la verdad, o voy a hacerme el full burst. Voy a probar el full burst, creo. A ver qué tal el daño. Vamos, vamos a hacernos el full burst. Vamos a hacernos rabadón de primera, shadow de segunda, void de tercera. Vamos, vamos a probarlo así. Voy a tepear. Vamos a probar el potencial de Azir. No me voy a hacer ni las botas. Con eso os digo todo. Con eso os digo todo. Así que nada, gente. Vamos a ver qué tal está el Azir en el split 2. Ya sabéis que llegué a Master 230 puntos. Mi intención en el split 2 es intentar pillar al Grand Master, si puedo. Así que habrá que echarle ganas, tiempo y no tiltearse, claramente. Pero yo creo que somos capaces, gente. Somos capaces segurísimos. Así que nada. Vale, el Brand este está pushando mucho. Está jugando con fuego, nunca mejor dicho. El Brand este está jugando con fuego, literal. El Mecheritos. Tiene mucho pokeo este champion. No hace falta tampoco que se acerque a mí. Si lo hace bien con los minions y me pilla en rango... Oye, el Harman bastante bien, eh. O sea, está apoyando bastante al medio. Ok. 40-43. Ahora mismo vamos de farming bien. Vamos mal, de lo que cabe. Perdí ese minion. Lo importante con Azir, gente, es no perder minion. ¿Vale? Buah, no sé cuánto llevaba sin grabar vídeo específicamente para YouTube. Pero vamos... Vamos a grabarlo. Eh, han sacado puños. Voy a sacarlo yo también. Puñitos. Voy a guardear por aquí para que no le roben al Harman, el Silas, los Picus y todo eso. Y esto que veis aquí es de Mobility, ¿vale? Eso es una aplicación que pone el cuenteo del mapa y todo eso. Y también pone... Pues bueno, para que traqueéis el timing del flash por si tiran flash y todo eso. ¿Pezo eso es legal? Es legal, ¿vale? No os va a ganar la cuenta si lo usáis y nada por el estilo, ¿vale? Ah, es que el Vanguard nuevo... Nah, eso no hace nada, gente. Vale, esto por aquí. Ha gastado todo. Le puedo pegar un poquito. Pues lo importante ahora, ya os digo, es farmear. Yo no... No quiero pelear ahora mismo, ¿vale? Me quiero farmear el Rabadon. Me estoy sacando bastante farming a Durant. Si él intenta tradearme, pues bueno, le tradeamos, ¿vale? Pero lo bueno es saber... Es saber de hacer el spacing bien, ¿vale? Y saber espasear bien la... Las habilidades de Brand. ¿Vale? Que no nos dé... Y nosotros darle a E, ¿vale? Mira, mira, mira. O sea, siempre mantener esta distancia, ¿lo veis? Aunque me ha dado con la E, pero bueno. Pues tiene las botas y yo no. Ha pillado por la velocidad de movimiento, no por otra cosa. Ojo, cuidado con el pezu que llega a recoger una kill. Una kill que está... Pues nada. Creía que la iba a recoger, pero no. ¿Vale? 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 Posiblemente esta partida me saque una S+. Y así enseña también cómo jugar con Azir para sacar una S+. Tenéis que jugar bien, no morir, o morir lo menos posible. Farmear mucho. ¿Vale? Y tener buena kill participation y todo eso, ¿vale? Así se saca una S+. Con Azir. Por ejemplo, mira, este se está... ¡Uy! Que se están peleando aquí. No puedo entrar yo aquí. No puedo entrar ahí. Bueno. Si entro, muero. Pero aquí sí puedo, ¿eh? Nada. Nada, 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 nada. Ahí no entro. Ahí no entro yo ni de broma, ¿eh? No. No, no. Z, Z, Z. No, te metiste contra Silas en la jungla enemigo, bro. Estaba rotando todo el mundo. Si yo gantra yo ahí con la poca build que llevo, muero yo también. ¿Sabes lo que le están diciendo a él? O sea, ha tirado ulti en la ulti. O sea... Genio, ¿sabes? Bueno, simplemente vamos a seguir farmeando. 7-2, perdiendo. No tengo ningún problema. Vamos a poner la vara innecesariamente grande. No es la cannon wave. No es la oleada del mini a un cannon, así que podemos vaquear perfectamente. No pasa nada por perder esta wave. Le saco un poquito de farming al brand. Vamos a pillar la segunda vara innecesariamente grande y nos vamos para base. O sea, nos vamos para línea. Pézvibos, ¿no usas el combo para salir de base? Sí, cuando no está el brand en medio y no me está pusiendo la línea, no es necesario. Vamos con la cannon wave. Perfectísimo. Silas arriba, posiblemente mi queen esté muerta. Va a 0-2. Posiblemente sea un 0-3 porque así las la va a enganchar. Buah, vaya cagada, bro. Vale. Tenemos dos varas innecesariamente grandes. A ver. No sé si es trolear empezar con Rabadon, pero el daño que vamos a tener al principio va a ser locurón. Está el hardbang peleando con el brand aquí. Vale. Bro, el hardbang está como... Es master, pero está aquí como perma tryhardeando demasiado, ¿no? O sea, bro, tranquilízate un poquito. No necesitamos que estés perma invadiendo todo el rato al Silas. Y todo el rato haciendo las locuras que estás haciendo, tío. O sea, relaja un rato, bro. Coge tu jungla, farmea un poquito. Equilibremos el terreno de juego. Va. Vamos al lío. A tope con la gope. Vamos a por Rabadon, gente. Minuto 11. Casi 100 de farming. No va nada mal. Se podría mejorar. Pero no está nada, nada mal. Ahora que tengo blue... Sí, voy a tirar el combo. Tengo TP. Pero... Pues cannon wave. Pero bueno, yo creo que llego. Creo que llego. ¡Ojo! No, se muere de milagro, bro. Se muere de milagro. Buah, tengo un TP muy bueno detrás, eh. Tengo un TP muy bueno detrás. Tengo un TP muy bueno detrás. Voy a tepear, voy a tepear. Es una doble para mí, eh. Es una maldita doble para mí. Y si no es doble, es casi doble. No tengo botas. No llego ni de broma, bro. Bueno, me llevé a Kaisa, ok. Me parece bien. Vale, me parece correcto. Giga chat build. Giga chat build. Llevo Ravadon de primera, bro. O sea, estoy loquísimo. Que soy el pezu. Como yo, ninguno. Vale, vamos a seguir. El Harvan sigue permacunterjungleando, bro. O sea, no entiendo por qué está haciendo esto, la verdad. Está forzándolo a nosotros como laner todo el rato a ayudarle. En vez de jugar tranquilito, ¿sabes? Buah, estoy jodidísimo, eh. Buah, lo que pego, bro. Puf. Pegó muchísimo. Vinieron tres y se fueron escardados los tres, eh. Qué locura. El poder del Ravadon. De primer objeto. Y vamos a vaquear, que tengo otra vara innecesariamente grande ya, eh. Pillo esta placa. Incluso creo que puedo pillar otra. Tengo el canon aquí. Tengo larvas. Los Kevin, que diga. Yo le llamo larva. Eso es otro EP. Me he pillado casi 250 de euro aproximadamente, eh. Este tiro TP. Puedo vaquear. Pillo otra vara. Y puedo pillar un tomo, creo. Incluso dos. No, yo diría que uno solo. Uno, dos. Perfecto. Y otro pinky. Recuperamos. Y nos vamos. Para allá. Ahora mismo va la cosa muy bien, ¿no? O sea, a ver, no llevo farming perfecto. Ya lo llevaré más adelante, sin problema. Cuando empiece a coger picuchillos y todo eso. Empezaré como a nivelar el farming por minuto. Pero ahora bastante bien, eh. Tengo un daño bastante potente ahora mismo. Tengo un daño que no lo tiene ahora mismo ni el veneno. Vale, aquí no hay nada. Acaban de guardear aquí. Voy a poner un pinky y lo quitamos. Es del Brand, si me equivoco. Ahí está. Ahí está. Vale. 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 Cuidado a la camina. Lo mato. Si no tuviera el daño que tengo, yo ahí estaría muerto. Pero como tengo tantísimo daño. Y el Rakan metió un knockout bueno. Uy, casi. Me creía que moría. Como el Rakan ahí metió un knockout bueno. Se buggeó, pero lo metió. Perfectísimo. Va a intentar pushar aquí a muerte. Tírate, tírate, bro. Tírate, tírate. No. No. Gastó flash, bro. Bueno, flash real. Estuvo bien. Casi, casi. Casi se la hacemos. Tendría que haber pillado a la Sena. También, pero bueno, no pasa nada. 5-1. Le di un shutdown muy bueno a la Kaisa. De 850 de oro. Pero ni tan mal. Vamos para abajo. Pillamos otro pinky. En contra que tengamos Shadow, voy a pillar Void, lo más seguro. Y después del Void, pillaremos un Zonias o... Pillaremos el diente de Nashor. No, o... Bueno, sí. Ya iremos viendo, ya iremos viendo. O pillo la sobrecarga, la sobrecarga. Perdón por lo que voy a decir ahora mismo, gente. Pero la sobrecarga con Azir me pone el pito un poco duro. Yo no sé si habrá gente que le gusta jugar la sobrecarga con Azir. Pero a mí me flipa. Y estoy liado aquí con la alergia. Yo no sé si vosotros tendréis alergia. Pero qué enfermedad más mala, tío. Cuando llega la primavera es horrible. Una cosa muy importante, gente. Quiero que me pongáis en los comentarios de este vídeo. Quiero que me digáis en qué lo habéis terminado en el split 1. Tengo curiosidad. Yo he quedado en flexibles en Diamante 2, creo. Y luego en solo queue empecé a trajardear para intentar subir a Master. Y empezaron a trolearme las partidas. Y de Diamante 2, en dos semanas, tres semanas, bajé a Diamante 4 y ya no jugué más. Así que quiero saber, quiero saber vosotros dónde habéis terminado. De todas maneras, sabéis que os digo que yo estoy muy contento porque sé que este split pillé el Master 200... No sé cuántos puntos. Y estoy muy contento porque ha sido mi piquelo. Así que la misión que tengo es que el split 2, pillar al Master de una. Voy a intentarlo, por lo menos. Vale. Creo que tengo el Shadow en base. Puedo vaquear de nuevo. No es necesario estar aquí puxando un Brand que va a estar escondido todo el rato metiendo habilidades. O sea, fijaros, va a estar ahí escondido todo el rato. Yo Shadow y me olvido de problemas. Incluso, vale, Queen está ahí. Nada, puedo seguir abajo. Además, ahora se va a puxar esta wave. Madre mía, loco. La que están liando. Esto es por cascar, loco. Está guardeado eso. Estáis cascando y os van a ganar al final, tío. Parad de hablar, parad de pelear y jugar. Parecéis niños, chicos. No sé si para el split 2 me cambiaré el nombre o me dejaré este. Creo que me gustaría ponerme en verdad Pezuchan, que es como me llamaba en la alimentación chino. Como me llamaba Yang. Pezuchan. No sé, puede que lo haga. Aquí en el golems. Vamos a pillar el timer. Ahora tengo mucho daño, ¿eh? Lo malo es que él también. Mira, mira, mira el daño que tengo, bro. Pof. Te pillo y te destrozo. Buah, 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 buah. Esto es un locurón, ¿eh? Como un demonio. A ver, voy para allá. Qué buena. Pues nada, ya no voy para allá. O sí. ¿Voy o no voy? No, no voy. Se la apañan, se la apañan bien. One shot. A ver, one shot. Tiene muy poca vida, ¿no? Pero ya me había entendido. Lo he volatilizado. Es que si le metéis el combo con acir entero, con la build que llevo ahora mismo, y voy fideado hasta arriba también. O sea, buena suerte, ¿sabes? Solo contempla. Vale, vamos a pegar aquí la torre todo lo que podamos. A ver si la podemos tirar antes de que hagan los minions, que no lo creo. Bueno, me llevé un torretazo nada más. Está bien. Cuando puséis wave, intentad no tirar la Q, porque si os toca pelear, la vais a echar de menos. Y ahora ponemos aquí nuestra pasiva, y nos podemos ir tan tranquilos. Uy, bonito heraldo. Se van a montar, para colmo. Puede que quieran cortarme el banco o algo. Ah, pero me voy. Me voy, me voy. Y se estampó, para colmo, bro. Se estampó, para colmo. Eh, voy a pillar void. Es necesario. Eh, ¿es rentable va a tepear aquí? No, porque lo van a tirar. Van a tirar esto con el heraldo. Se van a montar, me imagino, ¿no? Eh, what? Malardo, ¿no? Están baiteándome. Sé que está por ahí la escena. Escondida. Oye, no tengo problema. ¿Lo ves? Estaban juntas las dos. Estaba claro. Yo no tengo problemita. Vamos a pushear. Y ya cuando se junte la teamfight, ahí es cuando notarán el poder de Shurima. De esta manera, Harban ya le está dando... Le están dando mandangot del bueno. Ahí noto el pinchazo de Shurima en la espalda, ¿eh? Hoy he ido al gimnasio, gente, y me he hecho un montonazo de daño en la espalda. Muchísimo. Creo que tengo un pinzamiento o algo chungo, ¿eh? He tomado pastillas, me he dado calor. Espero mañana estar mejor para la split 2 de League of Legends. Tengo muchas ganas, ¿eh? Mañana lucharemos por el rank 1 de Azir. Mirad, mirad, mirad el daño, bro. Mirad el daño. Me he hecho una doble. Me he hecho una doble como si nada. Y al Silas no lo enganché de milagro. Voy a hacérmelo de la Tormenta. Voy a hacérmelo de la Tormenta que me la pone dura. Damn, 2k, throws Stouts. Me tiraron el Sao y le hice 2.000 de daño. Es que está fuerte el press de attack. Con la full burst, bro. Está durete, ¿eh? Está durete, ¿eh? Pega mucho. Pega, pega mucho el Azir así, ¿eh? Es muy lento. Es verdad que se me hace como muy lento. Como plof. Plof, plof. Pero los 3-4 golpes que da, hace mucho daño. Muchísimo. Se está haciendo dragón solo. Tercer dragón. Harband no coge ni un dragón, bro. Me da tiempo para que... Hoy, hoy, se lo quito. Casi, bro. Casi, bro. Buah. Pensé tarde, tío. What? Mira, mira cómo se echó para atrás, ¿eh? Me respeta, ¿eh? Buah. Llego a tepear. No me lo llego a pensar tanto y llego a tepear dos segundos antes y le robo el dragón, ¿eh? Lo mato y le robo el dragón. Pero me lo pensé mucho. Vale. 10-2 que voy, ¿eh? Al minuto 23. Nuestras elecciones nos conforman. Espera, que está aquí. ¿No está? ¿No está? Está escondido. No quiere jugar con Papi Azir. Está aquí en los silas. Buah. Mira el daño. Con dos golpes que le he dado. Una Q y un básico, ¿eh? Buah. Me la lía. Ah, estoy muerto. Ah, cuatro personas aquí. Me la lío. Me la lío el silas. Pero bueno, no pasa nada. Me la estoy pasando bien. Me la estoy pasando bien. No that makes 0 sense. Bueno, yo sigo ejerciendo presión aquí, ¿sabes? Está bien. Lo malo es que se van a hacer Nashor, ¿eh? Harban está dormido, bro. O sea, no sé. No sé, la verdad. Aquí, bueno, su torre está sufriendo, ¿eh? Bueno, aquí está zoneando el Harban, bro. El Harban, verás tú que gasta el combo en él. Ya verás. Vale. Han cancelado Nashor, ¿eh? Han cancelado Nashor. Han cancelado Nashor. Está Harban delante. Son listos, ¿eh? Son listos. O sea, aquí la gente no creo que sea mala del todo. O sea, Harban es master. Me imagino que esto será un lobby de uno, de dos, aproximadamente. Así que ni tan mal, ¿eh? Ahora jugar reclub. Debería ir arriba. El real va medio a farmear. No quiero compartir la experiencia ni el farming. Además, no quiero fastidiar a mi AD Carry. Prefiero jugar tranquilo. Seguir escalando yo. En las seis. Es prácticamente un básico. Mira, farmeo a los minions, ¿eh? A los con armadura, dos básicos. Pero a esto es uno. Uno y caen. Es una locura de daño, bro. Vale, he guardado mal ahí. Se me ha ido el dedo, pero no pasa nada. Vale. 300 doritos y tenemos la... La tormentita. No sé cómo se llama, pero yo le llamo tormenta. Lo has hago big carbonato hacia todo, ¿eh? ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Dios! ¡Me quedé solo! ¡Me quedé solo! ¡Oh, qué mal! Yo me creía que iba a tener más daño o algo, pero ya veo que no. Me tiraron todo de nuevo, ¿eh? La R. Me tiraron el Stenuar también, si no me equivoco. Y si no me tiraron el Stenuar, me lo fumé porque me creía que sí, ¿eh? Pero bueno. May bad a lo mejor. No sé. O sea, estamos jugando menos, claramente. O sea, no sé. No veo... No veo un engage bueno de mi Rakan con la R. Que tunea todo y yo pueda pegar de gratis. Pero bueno, habrá que esperar esa oportunidad, me imagino. A ver si la Queen... ¡Ostras, tío! Que no la matan. Vale, se muere. Ok, me parece bien. Vale. Si vendo el Doran, tengo la tormentita, así que... Perfecto. Cuatro objetos ya. Ahora mismo pego mucho. Soy el que más ha avanzado, va, creo. Pero porque no tengo botas, claramente. El dinero de las botas se nota. Aquí debería apoyar a mi equipo. Debería de... Bueno, a ver. Para el Dragon S se voy a tepear, ¿eh? Eso, segurísimo. Bro, están peleando mucho y no me mola nada esto. Pero... 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 ¿Por qué siguen buscándolos, tío? Bro, se han echado para atrás y todo. ¿Por qué siguen buscándolos? Es que no lo entiendo, os lo prometo, ¿eh? No lo entenderé en la vida. Hasta guarde de esto. Ah, pues no. La de esa Kai'Sa hay que matarla, ¿eh? Esa Kai'Sa es bastante lista, ¿eh? Vale, me está buscando. Tiene Nashor. Puede que me mate, ¿eh? ¡Bum! ¡Dios! Se hizo un invisible y la borré igualmente. Los ascendidos guiarán la humanidad a la grandeza. ¡Oh! Fuera de la tormenta. Se han hecho el alma, bro. Pues ahora sí, estamos... Estamos un poco... Un poco jodidetes, ¿eh? Estamos un poco jodidetes, ¿eh? Sinceramente. No sé cómo vamos a ganar esto con la Soul. Sigue muriendo de uno en uno. Ellos están en grupo y nosotros no. Lo que voy a hacer es moverme yo con mi equipo también. O sea, voy a pushear lo más rápido posible. Que con la build que llevo no es nada difícil. Pushear rápido. Voy a pushear y me muevo con ellos. Es que es lo que tengo que hacer ya. Moverme con el equipo y dar kills. Esto está baqueando, esto van a pushear. Vale. Miradlo, miradlo. Es que pelean en sitios que no tienen que pelear, bro. O sea, es que es muy patético, tío. Es muy patético. Están peleando en sitios que no tienen ni que pelear, pero bueno. Voy a poner mi pasivita aquí, creo, ¿eh? Bueno, no me dejan. Han entrado muy rápido. Y yo soy muy lento aquí. Pero tengo flash. Me sigue pegando el brand. Me pokean. Me está trolleando. O sea, me están baiteando el shuffle. No voy a ser tonto. No voy a caer en su trampa. Acaban de liarla ahí, como estáis viendo. Tienen mucho pokeo, ¿eh? Muchísimo. Brand, Kaisa, Senna. Tienen mucho pokeo. Pero ya, ya. Cometerán el error y podré entrar fácil ahí. ¡Bum! No la maté porque se hizo un invisible, bro. Va, y el hardback entra tarde, bro. O sea, no sé. Estoy deseando tener zonias para tirarme y ponerme de oro. Qué grande. Pero no. No tiene daño, bro. Tengo que pillarme esto. Para tirarme y ponerme de oro y que no me peguen. Y tengo que iniciar yo ahí a full. Pues la Senna, tío, la está liando muchísimo. 1, 4, 23. ¿Cuántas almas tiene? 126 almas, bro. Creo que el Power Spice creo que lo pilla a las 100 almas, si no me equivoco, ¿no? Creo aproximadamente. Va, yo no sé cuánto rato llevo siendo a level 18, ¿eh? Estoy por encima de todo el mundo. No hay futuro sin su vida. Pero bueno. Habrá que darle durito. Vale, sale Nashor. El problema es que tenemos un jungla que no ha pillado ni un objetivo, bro. Ni uno. O sea, haría falta pillarlo instantáneo, tío. Yo tengo una pila de daño, ¿eh? Pero un montón. Lo bajamos... Cuando le baje la mitad de la vida, pego como 900 por ahí. Bueno. Ha caído muy rápido. Instantáneo, prácticamente. Aquí se lía, ¿eh? El Hardbang. El Hardbang. No entiendo por qué no se tiró. Ahí. Hardbang. Los dos se mueren con ulti. No sé. Muy rarete el game. Esta torre pega muchísimo, ¿eh? Con la build que tengo, la torre pega una barbaridad. Así que que tengan cuidado que no se acerquen mucho, ¿eh? Buah, le dieron, ¿eh? Mira, mira, mira. Buah, no sé cuánto le dio, en verdad. No lo pude ver. Le quitó un cuartito bueno, ¿eh? Se va a tirar solo, se va a tirar solo. Se va a tirar solo cuando no se tiene que tirar, bro. Es simplemente aguantar la torre, no hay más. Están jugando bastante bien ellos, ¿eh? El Hardbang, el Hardbang la lía al final, bro. Es muy malardo. Mira, mira cómo lo he dejado. A nada. Estoy muerto. Nada, GG. Hardbang 4 master. En fin, es master y no sabe iniciar. Tiene la ulti todavía y todo. Qué lástima, tío. Porque la partida estaba ganadísima, ¿eh? O sea, voy a perder una partida 12-6 porque mi jungla no sabe entrar. Hardbang y mi Vollane 2-11 y 1-9. Ahora, ahora no entran. Ahora, ahora, ahora. Cuando vamos a terminar ya. Qué lástima, bro. Pero bueno, no pasa nada. Bestmaster win. No pasa nada, gente. Vamos a ver el daño que he hecho, que es lo importante de esta build. El que veáis el daño que hace. No sé si habrá hecho mucho daño, ¿no? No le voy a dar honor a nadie porque nadie ha jugado bien en esta partida. Me he sacado una S. Me creía que iba a sacar una S+. Pero es que tampoco he podido matar mucho. El daño, fijaros, ¿eh? Pues no. Me creía que iba a hacer yo top damage y no. Casi, casi, ¿eh? He pegado poco también. Con el Brand, allí a lo lejos, he pegado poquito. Así que nada, gente. Estas son las runas que he jugado. Probadla. Y nada. Recordad lo de Kik. Nos vemos dentro de unas horitas en el Split 2 de League of Legends. Luchando a muerte por la solo Q en el sufrimiento nato. Así que nada. Espero que estéis por ahí apoyándome, gente. Si os quiere, un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Si os quiere, gente. ¡Gracias!